Estás escuchando Radio Natividad 101.7 FM en San Cristóbal Y 95.7 FM en la Zona Norte Seguimos proclamando la Buena Nueva al Mundo Hay alegría entre los ángeles de Dios Música celestial Fiesta Dios ha preparado para los que lo aman Cosas que nadie ha visto ni oído Y ni siquiera pensado Radio Natividad les invita a escuchar De fiesta en el cielo Con Alí e Isidra Bueno, bendito sea Dios Estamos bajo la bendición del Dios de Israel Con la protección del Espíritu Santo A la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén A esta hora Sí señores Alí e Isidra Es Carle Isidra en Brasil Y nos da muchísimo gusto tener este ratito para compartir Lo que el Señor nos va dando Y necesitamos repetirlo muchas veces Para que el Señor obre en su corazón Y pueda cambiar de su manera de ser No vaya a ser lo que es Salomón Que después de tener de ver tantas veces la gloria de Dios Dios mío Se dejó convencer por sus mujeres Esa situación de que nos dejamos convencer de los demás Y no tenemos criterio propio A ver, ¿cómo se escribe? A ver, escriba criterio propio Criterio propio es cuando yo tengo Tomo una decisión Porque tengo Creo firmemente En lo que estoy ¿Cómo se llama? Escuchando Escucho a Dios Por eso necesito Una y otra y otra y otra y otra y otra y otra Muchas veces Escucha a Alí Eso es Escucha a Israel Pero yo lo tomo para mí Y usted lo va a tomar también para usted Que usted está en este momento Recibiendo un mensaje Escucha Israel Entonces, escucha a Alí Amarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Y con todo tu ser Y al prójimo como a ti mismo Entonces Tenemos que tomar la decisión de Escuchar Con todo tu corazón ¿Cómo? Con todo tu corazón Con toda tu alma Y con todo tu ser Entonces, corazón Alma Y tu ser Tu personalidad Tu criterio Tu forma de ser Aleluya Bendito sea Dios ¿Qué dice usted, Abraham? ¿Estamos conectados o no? Vamos entonces a una pausa musical Y volvemos nuevamente Para hablar con la señora Scarlett Isidra Todos los días Todos los meses Todo el año Tenemos preparado para ti Una programación especial Natividad 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 Radio Natividad Más que una radio Una bendición Alabando a Dios En todo tiempo De lunes a viernes De lunes a viernes De 8 a 9 de la mañana Sintoniza De fiesta en el cielo Oiga, ¿cómo les parece Mis queridos hermanos Amigos que me están escuchando Amigas, amigas y hermanas Todos los que me están escuchando Y todas las comunidades Comunidades de todas las experiencias que tiene espiritual Miren, miren, miren el problema tan grave Miren el problema tan grave Oiga a mí Yo siempre admiro la liturgia que siempre da elogios al rey David Porque el rey David pecó pero se arrepintió Pero miren esto Qué decepción cuando yo leí esto Mira En el primer libro de los reyes El capítulo 11 Cuando el rey Salomón envejeció Sus mujeres le desviaron el corazón Hacia otros dioses ¿Quién? Sus mujeres Ay Ve que el problema de cuando la mujer pecó Por eso fue atacada la mujer Porque la mujer Era el terreno del enemigo Miren Cuando el rey Salomón envejeció Sus mujeres le desviaron el corazón Hacia otros dioses Su corazón ya no perteneció por entero al señor Como el de rey David su padre Salomón dio culto a Tarté Diosa de los venicios A Amoló El abominable ídolo de los amonitas Hizo lo que el señor reprueba Y no se mantuvo plenamente fiel al señor Como David su padre Entonces ¿Qué es lo que le quiero decir a ustedes? Necesitamos A ver Usted está en su comunidad La comunidad que está Póngase A la disposición del señor Para que usted pueda Ser útil en esa comunidad Y pueda llevar Con su presencia Solamente con su presencia Usted va a decir Aquí estoy yo Estoy Estoy de acuerdo con ustedes ¿Por qué? Porque Tenemos que ser instrumentos de bendición De unidad Y esa Esa palabra Criterio Señora Escarla Escarla Isidra Pase adelante Dios me la bendiga Hija Bendición Padrecito ¿Cómo está? No Contentísimo Porque iba a hacer radio contigo Mi amor ¿Cómo estás? Cuénteme Bueno Bien Bien Gracias a Dios Muy bien Contenta Pues tomando la palabra De hoy De verdad Que es muy rica La liturgia Y estaba escuchando Lo que estabas diciendo ¿No padre? Que Como se Que a pesar de tanta sabiduría Y tanta riqueza Y tanta bendición Que el señor le había dado Salomón Y dice que En los últimos momentos De su vida Él Desvió su corazón ¿No? Y es lo que nosotros Tenemos que pedirle al señor Cuando nosotros Oramos con el salmo 23 Decimos Guíanos por caminos rectos Por amor de tu nombre O sea que todo el tiempo Estemos en En ese camino En ese plan Que el señor tiene Para cada uno de nosotros Para no desviarnos Ni a derecha ni a izquierda Sino seguir en el camino Que el señor tiene Para cada uno de nosotros Ese plan Ese proyecto Ese propósito Que el señor tiene Para que Podamos servirles Así Servirles todos los días De nuestra vida Con santidad y justicia ¿No? Servirle al Dios De Israel De Abraham De Isaac De Jacob Al padre De nuestro señor Jesucristo Al Dios Verdadero ¿Por qué? Porque aunque se vayan Para Brasil Y alguien llega Con una Con una Conversación Muy interesante Y de pronto Se desvían Aunque se vayan Para Inglaterra Yo no sé Si nos está Escuchando el hermano Suyo Tenemos que Tenemos que tener Muchísimo cuidado Porque resulta Esa arma Poderosa Que tenemos La arma Poderosa Del Rosario Yo soy Amirador De Abraham Y Raquel Que cuando llegan Cuando se van A montar el carro Antes de montarse En el carro Yo no sé Si se están riendo De mí O no sé Lo que pasa Pero es una risa Y una cosa Llegan Y entonces Nos reímos De chistes Bobos Pero nos reímos ¿Por qué? Porque el buen humor Que da El Espíritu de Dios Y cómo lo conseguimos Con el Rosario Usted sabe Que es así Escarle Isidra Así es Así es De verdad Que es una oración Tan Tan sencilla Y cómo nos llena El corazón Y cómo nos ayuda A mantenernos En la fe Y aprender a orar Porque las personas Que yo sé Que se acercan A usted padre Y le dicen Yo quiero Aprender a orar Yo quiero aprender A orar con usted Yo pienso Que la mejor manera De comenzar la oración Es con el Rosario Porque es una oración Muy sencilla Que nos lleva A centrarnos A estar esos 15 minutos De verdad En comunicación Con el Señor Y a estar solo en eso Pensando de verdad En lo que el Señor A través de cada misterio Cada Porque está Hablando En cada misterio Es Es lo que Lo que la vida del Señor O sea Cada parte Cada historia De la vida del Señor Donde nosotros Nos identificamos En cada uno De esos misterios Entonces eso Es lo más importante Que nosotros Es una manera De orar Es una manera De centrarnos En la palabra Porque si tenemos La oportunidad Son 15 minutos Y rezamos el Rosario Pero si queremos Aprender un poco más Buscar Cada lectura De cada misterio Y nos enseñan Más acerca De la palabra Entonces es una manera De conocer La palabra de Dios Es una manera De iniciarnos Dentro de De la fe A través Del regreso De Rosario Que es una oración Tan sencilla Que nos enseñaron Nuestros abuelos Y es una manera De acercarnos A Dios Y no Y usted sabe Muy bien Mi querida Escarle Isidra Que usted de niña Escuchó Por ejemplo Yo no sé Pero Las bobadas De nosotros Que nos reíamos De cualquier cosa Esa alegría Esta alegría Que yo siento En mi ser Es el poder De Dios Es el poder De Dios Entonces Que es lo que Nosotros necesitamos La alegría Del espíritu Que viene Que uno pueda decir Con muchísima Razón El espíritu Del Señor Está sobre mí Está sobre mí Me ha ungido Me ha ungido Para dar Buenas nuevas A los pobres ¿Cómo? Buenas nuevas A los pobres A veces uno Se queda sorprendido Cuando uno llega A alguna parte Y dice Buenos días Y a mí No me contestan A veces Porque tienen Una cara De tragedia Y yo les vuelvo A decir Con mucha Confianza Y con mucha Seguridad Porque yo sé Que pobrecitos No están En un pensamiento De tragedia Y Dios mío Entonces Buenos días Vuelvo a repetir Entonces Al fin Repiten Conmigo Y dicen Buenos días Pero ya Un poco Conchale Dios mío Entonces Mis queridos Hermanos Amigos Que están Escuchando El rosario Es una manera De estar Nosotros Fieles Porque Mire esto Es que me Molesta Me molesta No Si no No Me molesta No Un momentico Le pido al Señor Que me dé la fidelidad Cuando el rey Salomón Envajeció Su mujer Lo desviaron Le desviaron El corazón Hacia otros dioses Su corazón Ya no perteneció Por entero al Señor Como el rey David Su padre Como el rey David Su padre Entonces Como el rey David Su padre Por eso Como se llama La fe Del rey David Fue muy buena Scarle Cuénteme Cuénteme Que tienes Hoy tenemos En el evangelio No se si viste Que hoy es Fechao Y es 9 Ajá De febrero En el evangelio De hoy tenemos En el capítulo 7 En el versículo 31 Al 37 Ajá Dice así El evangelio Hoy dice Tiene como Como título Jesús sana Un sordo Y tartamudo Dice Jesús Volvió a salir De la región De Tiro Y pasando Por Sidón Llegó al lago De Galilea En pleno Territorio De Decapolis Allí le llevaron Un sordo Y tartamudo Y le pidieron Que pudiera Que pusiera Perdón Que pusiera Su mano Le llevaron Le llevaron A quien le llevaron Un sordo Y tartamudo Ajá Sordo Y tartamudo Que saludamos A todos los colegas Sordos Y tartamudos Que no quieren Hablar del evangelio Que no quieren Leer el evangelio Para entender El evangelio Y poder Ya no ser sordos Abre mis oídos Para que yo pueda Oír tu voz Señor Dios mío Entonces Siga Y también Cuando dice Abre mis Hay un salmo Dice también Abre mis labios Y mi boca Proclamará Tus alabanzas Aleluya Sí señor Entonces dice Dice así Jesús Se lo llevó A un lado Aparte de la gente Fíjense que Ayer hablábamos De la prudencia El señor Tenía esa manera De ser Dice Jesús se lo llevó A un lado Aparte de la gente Le metió Los dedos En los oídos Y con saliva Le tocó la lengua Luego Mirando al cielo Suspiró Y dijo al hombre Éfata Éfata Perdón Éfata No, no, no Éfata Aquí dice Éfata Aquí está escrito Éfata Ábreme Dice Ábrete Ábrete Que significa Ábrete Es decir Ábrete Al momento Al momento Los oídos Del sordo Se abrieron Y se le desató La lengua Y pudo hablar bien Al momento Los oídos Del sordo Se abrieron Y se le desató La lengua Y pudo hablar bien Jesús Les mandó Que no se lo dijeran A nadie Pero cuanto más Cuanto más Se lo mandaba Tanto más Lo contaban Llenos De admiración Decían Todo Lo hace Bien Hasta puede Hacer Que los sordos Oigan Y que los mudos Hablen Palabra de Te alabamos Señor Por eso es muy importante Mis amigos Hermanos Y todos los que nos están Escuchando en Radio Natividad La necesidad La necesidad De evangelizar A ver La necesidad De evangelizar Presentar a Jesús Pero si yo no conozco a Jesús Porque he sido sordo Y mudo De ñapa Como dijo Dice por allá Un hombre De ñapa La vieja sorda Entonces Cuando nosotros Tenemos esa Esta situación De que no Queremos oír La palabra de Dios Porque estamos sumamente Ocupados Con el celular Y no queremos Oír Sino mandar mensajes Mandar mensajes Que no están En el corazón suyo Sino que usted Lo que llena Es Esas Líneas ¿Cómo se llama? Esas redes Las llena Es de De información Que no están En su corazón Porque De la abundancia Del corazón Habla la boca Ah, yo pensé Que se iba a quedar callada Ahí está Aquí está Leyendo algo Que decía Que la gente Consiga Escuchar A otro No apenas Oír Porque muchas veces Nosotros No Nos acercamos A escuchar Al hermano Que necesita hablar Que necesita Compartir algo Porque nosotros Tenemos tanta bulla También en nuestra mente Y muchas veces No permitimos Que la otra persona Hable Y escucharla O sea Estar atento A lo que Esa persona tiene Porque nosotros Si nos llenamos De la palabra De Dios Vamos a tener También una palabra Para decirle De aliento Pero antes Tenemos que También prestar Nuestros oídos Para escuchar Para que esa persona Pueda decir Lo que siente Pueda expresarse Y nosotros En ese momento Pedirle al Espíritu Santo Dar un buen consejo Pero eso lo da El Espíritu Santo Si nosotros También nos metemos En la palabra de Dios Para poder dar Una buena enseñanza Un buen consejo Un buen mensaje Para una persona Pero tenemos que estar Atentos también A lo que el Señor Quiere para cada uno De nosotros Y estar atento Del hermano Porque a veces Estamos pendientes De nosotros mismos Solo de nosotros mismos Y no del Espíritu Que está a nuestro lado Ajá Entonces fíjate tú Yo voy a la A la Iglesia Coromoto Estoy tratando De ir a la celebración De la Coristía Para estar en ese momento De recibir Que el Señor me hable Y yo pueda escucharlo Y algún día Hagas en mí Según tu palabra Y el Señor Y comer al Señor Porque es otra cosa También necesito Alimentarme del Señor Comer de Él Y resulta Que yo me paraba Siempre en una En una corneta Que yo no sé Si no se han dado cuenta En la Iglesia Coromoto Pero esa corneta Debe ser que está Está Era colega mío Sordo Sordo Yo no escuchaba Entonces Me empecé Empecé a sentar En otra parte Ay que bien Y escuchaba perfectamente Y di yo Ah Este Eso es lo que necesitamos Nosotros Miren ¿Qué le parece Si vamos a un tema musical Y volvemos nuevamente Con Con Los oyentes Que no son sordos Los que Sintonizaron la radio No son sordos Perfecta Ábrete Hay alegría Entre los ángeles de Dios Música celestial Fiesta Dios ha preparado Para los que lo aman Cosas que nadie Ha visto Ni oído Ni siquiera Pensado Cosas que nadie Ha oído Ni siquiera Ha pensado Y resulta Que nosotros Somos Estamos hablando En este momento Y bendito sea Dios Por todos los colegas Que nos están Escuchando Que Necesitamos Clamarle al Señor Para que el Señor Pronuncie esa palabra Efecta Ábrete Ábrete Porque necesitamos Escuchar Y ya no ser sordos Así que Colegas sordos Colegas Sordos Y mudos Que no quieren Recibir la palabra De recibir la palabra de Dios Para que puedan hablar De la palabra de Dios Y no otra cosa Mire el salmo 80 Dice Dice Yo soy Ay perdón Bendito sea Dios Estamos en el programa Fiesta en el cielo Estamos en el aire A ver Dice así Israel Yo soy tu Dios Cumple mis mandatos Entonces yo escribí Aquí mismo Escribí Porque Esa es otra de las cosas Que vamos a tener Para Agilizar nuestra mente Escribir Y escriba Y escriba Y escriba La palabra Entonces sabe Que escribí yo Del salmo 80 Del título Yo soy tu Dios Cumple mis mandatos Le escribí Alí Puntos ofensivos Yo soy tu Dios Cumple mis mandatos Entonces ¿Cuál es la orden Del señor? Escarle Isidra Sí Escucha Tengo aquí el salmo En el versículo ¿Qué padre? No, no El título es Yo soy tu Dios Cumple mis mandatos Eso es para ti Y para mí Bueno Aquí al final dice Ojalá que mi pueblo Me escuchara Y cumplirá Y cumplirá Israel con mis mandatos Ojalá que mi pueblo Me escuchara Ojalá que los que están En sintonía de Radio Navitividad Que me están viendo Porque aquí se puede ver En www.radionatividad.tv.com Nos podemos ver En este momento Entonces Ojalá Que mi pueblo Me escuchara Y cumplirá Israel con mis mandatos Yo al punto Yo al punto humillaría A sus enemigos Y sentirían Mi mano Sobre Mi mano Sus contrarios Entonces ¿Qué sucedería? Exactamente Exactamente Cuando Perdón Padrecito Cuando Cuando nosotros Estamos hablando Ojalá Ojalá Mi pueblo Me escuchara Y siempre Nos seguimos En la palabra ¿Cuál fue El primer mandamiento? Eso Escucha Israel Amarás al Señor Tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Y con todo su ser Entonces Usted va a decir Escucha Ali En este caso Digo yo Escucha Ali Esto es conmigo ¿Cómo es? Escucha Ali Amarás al Señor Tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Y con todo su ser Entonces ¿Cómo se entiende eso? Con lágrimas Con llanto Con dolor No se puede encontrar De otra manera ¿Por qué? Porque después que uno sufre Uno Se da cuenta Que clamando al Señor Va a renovar Su manera de pensar Va a renovar Oye Oofelia Va a A ¿Cómo se llama? A renovar Su manera de pensar A cambiar su estilo Y a poner la rodilla En el suelo Y a decirle Que Abra mis oídos Para que yo pueda Está ahí escaleo Se fue ¿Ah? ¿Aló? Sí Estamos Cuando nosotros El Señor nos dice A ver Cuando nosotros decimos Que abra nuestros oídos Es porque nosotros Le obedecemos El que oye Obedece El que oye Obedece El que oye Obedece Y nosotros a lo largo De la palabra Nosotros podemos En muchas lecturas De la palabra Vemos Que muchos de los milagros Y las cosas que el Señor Hizo Para su pueblo Fue porque Fue cuando Obedeció Pero primero Para poder obedecer ¿Qué primero tuvo que hacer? Escuchar Escuchar Por eso es que A esta hora Están escuchando ustedes A Radio Natividad Y estamos transmitiendo En Vamos a decir En vivo y en directo Este mensaje Que tiene que ser Muy importante Y Hoy por eso Quería también Compartirles En la palabra Está en Josué En el capítulo 6 En el versículo 11 Nosotros vemos Lo que fue La toma De Jericó ¿Sí? No sé si Algunos hemos Escuchado esta historia ¿No? Que es muy linda Donde habla que Cuando el pueblo De Israel El Señor Le dio La ciudad de Jericó Y le dijo Que la conquistaran Entonces Ellos tuvieron No sé si hemos Escuchado esta historia Voy a leerles Un poquito Donde dice Josué hizo Que el arca El Señor Le pidió Que Que llegaran A esa ciudad Y que la tomaran ¿Sí? Y que lucharan Contra los Del pueblo de Jericó Pero el pueblo De Jericó Tenía unas murallas Estaba completamente Herméticamente Cerrado Y ellos no podían entrar Entonces dice Que primero Mandaron unos espías Pero para Hacerles la La historia Un poco corta Dice que El Señor Los mandó A hacer ¿Qué? A que le dieran Siete vueltas A Jericó Pero que primero Empezaran Cada día Les dieran Vuelta A Jericó Y el último día Le dieron Siete vueltas Seguidas A Jericó Y en el momento Que el Señor Les indicara Iban a gritar En ese momento Y las murallas Iban a caer Entonces dice Que no fue El grito De Israel Que derribó Las murallas De Jericó Fue la obediencia Ahorita que estamos Hablando El que oye Obedece Dios le habló A Josué Y él ¿Qué hizo? Escuchar Y entender Lo que el Señor Le estaba transmitiendo Entonces el que oye Obedece El Señor Siempre muestra Su poder Cuando nosotros Le obedecemos Pero primero Tenemos que estar Atentos A lo que el Señor Nos quiere decir Entonces Vemos que Que la gente Que la gente Le gusta gritar Pero no le gusta Obedecer Ay Eso está muy bueno Sí Entonces El Señor Nos invita a eso Que nosotros Confiemos En lo que el Señor Nos da El Señor Nos da una promesa Pero nosotros Tenemos que estar Con los oídos Muy abiertos Con los oídos Muy atentos A lo que el Señor Nos quiere decir Porque a veces El Señor Nos habla A través de un programa De radio A través de un hermano A través de un texto Bíblico Vamos a una eucaristía Y el sacerdote Nos da un mensaje Y esa es la palabra Que nosotros necesitamos En ese momento Pero que Tenemos que hacer Estar con los oídos Abiertos Pedirle al Señor Como ese Sordomudo Que el Señor Tocó sus oídos Y su lengua Y le dijo Efecta ¿Sí? Y con esa esperanza Con esa esperanza Dice el Señor En el Salmo 80 De hoy Al final Dice Ojalá Dice el Señor Yo al punto Humillaría a sus enemigos Y sentiría mi mano Y sentiría mi mano Sus contrarios O sea Sus enemigos Serían vencidos Serían vencidos Y más que todo Lo que tú tienes Enemigos Es esa pila De pensamientos Horribles Que tiene en tu cabeza Que necesita Liberarse De ese Goliat Que Tomó su mente Y no le quiere Soltar Entonces El enemigo No quiere Soltarte Y te pone A pensar Cosas horribles Por eso Necesitamos Pedirle al Señor Que pronuncie Esa palabra Sobre mí Efecta Ese momento Al momento Se abrieron los oídos Se le soltó la lengua Y empezó a hablar Y empezó a decir Seguramente Que empezó a decir Gloria a Dios Gloria a Dios Alabado sea el Señor Y entonces Cambió De la noche A la mañana En un momento Ese momento De cambiar Nuestra manera De pensar Cambia tu manera De pensar Y cambiará Tu manera De vivir Exactamente Así como decíamos También Señor Abre mis labios Y mi boca Proclamará Proclamará Tus alabanzas Y cuando ya el Señor Nos abre nuestros labios Perdemos ese miedo Fíjese Cuando los discípulos Recibieron el Espíritu Santo Perdieron el miedo Y empezaron a proclamar Lo que el Señor Había hecho O sea Con valentía Y el Señor Quiere que nosotros Seamos mensajeros Para otros Que llevemos Su evangelio Que llevemos Su palabra Que llevemos Ese mensaje Para otros Pero pedirle al Señor Que abra nuestros oídos Y abra nuestros labios Para poder proclamar Y difundir el mensaje Del Señor Porque hay tanta necesidad De que los demás Reciban ese mensaje Nosotros mismos Recibamos ese mensaje Para darlo a otros Entonces necesitamos Que el Señor Nos abra los oídos Abra nuestro entendimiento Y nos dé esa valentía Para dar el mensaje A otros Muchas veces Nosotros tenemos La oportunidad Como aquí Que tenemos Gracias a Radio Natividad Tenemos ese mensaje Para otros Y ni siquiera Le decimos a alguien Ponga Sintoniza esa emisora Sintoniza el programa Que va a ser a tal hora Vamos a escucharlo juntos Este programa Las eucaristías Todo lo que Radio Natividad Nos ofrece Entonces nosotros Ayudar a que otros Reciban el mensaje Pero tenemos que abrir Los labios Para que otros Reciban el mensaje Mire Aquí escribe Hoy precisamente En el pan de la palabra Me encanta Este El prefítero Francisco José Morales Villegas Arquidiócesis de Caracas Nada menos Y que escribe Y yo lo subrayé Primero tiene un título Muy vayo Que dice Todo lo hace bien Y entonces En una de las cosas Dice El evangelista Subraya repetidas veces Que la multitud Tiene oídos Y no oye ¿Quién está diciendo eso? El prefítero Francisco José Morales Villegas Arquidiócesis de Caracas ¿Qué dice? El evangelista Subraya repetidas veces Que la multitud Tiene oídos Y no oye Tiene ojos Y no ve Y yo lo subrayé Entonces continúa Las autoridades De los judíos Tienen dificultad En escuchar ¿Qué qué? Que las dificultades Las autoridades De los judíos Tienen dificultad En escuchar Y entender Aquí sin embargo Un pagano Epa Un pagano Que era sordo Y tarzamodo Consigue hablar Y oír Gracias a Jesús Que le toca Esto Nos recuerda El cántico de Isaías El Señor Ya ve Me ha abierto el oído Y no me resistí La respuesta De los paganos A la presencia de Jesús Está sintetizada En todo lo ha hecho bien Que supone Una actitud De reconocimiento Y aceptación Opuesta A la que tienen Los escribas Y fariseos De Israel Conviene Que nos preguntemos Dos puntos Se abre la interrogación Tengo espabilado El oído Para escuchar La voz del Señor De mi vida Tengo espabilado El oído Para escuchar La voz del Señor En mi vida Tengo suelta La lengua Para comunicar Las cosas de Dios Permito al Señor Decir Efecta Sobre mí O pongo resistencia Dejo a Jesús Hacerlo todo Por mi bien Abre Señor Nuestros corazones Para que aceptemos La palabra de tu hijo Prefítero Francisco José Morales Villegas Arquidiocese de Caracas Bello esto Me pareció muy bello Que lindo Ajá Entonces Que lindo Que lindo De verdad que sí Fíjense que Acá yo tengo Un papelito Un marcador De libro Donde hay una Pastoral aquí en la parroquia Se llama Pastoral de Escucha Y me parece Un ministerio muy bonito Como ellos Tienen esa Como un grupo De personas Que se preparan Para escuchar A la gente Que va Todos los sábados Y qué es lo que van a hacer Pues contar Sus situaciones Sus problemas O sea Es una pastoral De escucha Y me parece Muy bonito O sea Lo que están haciendo Y hay tanta necesidad De ser escuchados Bueno Ustedes Tienen esa Esa Forma de escuchar A tantas personas También Que el Señor Le ha dado Ese don de consejo También Padre Y cuántas personas Escucharon Y orientaron Ustedes Siempre A través De la palabra Pero me parece Una Una pastoral Muy bonita En la parroquia Donde hacen eso Escuchar a las personas Sus problemas Sus situaciones Orientarlas Porque hay tantas situaciones Y tanta necesidad Y a qué se lleva Pues a llevarlas A la oración Al encuentro Con el Señor Al mensaje De la palabra A buscarle A la Eucaristía Porque es la única Fuente Que nos puede Llenar nuestro corazón Entonces Bueno Son ideas bonitas Para los Los diferentes parroquias También Una pastoral De escucha De escucha Le digo una cosa Escarla Isidra Mi hija linda Preciosa Para la muestra Un botón Epa Papá Mamá Que me está escuchando Que tienen los niños pequeños Tienen la oportunidad De usted Comenzar A A Llevarlos al Señor A entusiasmarlos No a regañarlos Eso de regaño Está de más Lo que interesa es A ver Cómo yo logro Que Que mis niños Me escuchen Entonces Primero Déjeme decirle A ver Repita conmigo Si quieres recoger miel No le de patadas A la colmena No le de puntapié A la colmena ¿Por qué? Porque usted necesita Comenzar Con una ternura Muy grande Para que sus hijos Comiencen A leer contigo La liturgia Y ojalá Que usted tuviera La oportunidad De comprarse El pan de la palabra Para que usted tenga La liturgia del día Y cuando va a la misa Ya usted va Con un mensaje Que ya está En su corazón Y La fe viene Por oír La palabra de Dios Y que le digo A ustedes Para la muestra Un botón Bueno Yo le doy Gracias a Dios Porque Josiali Su hermano Y Scarle Mi hija Podemos hablar Ya como adultos Ustedes como adultos Hablar de De lo que Sabemos Porque lo aprendimos En un hogar Donde estaba Una señora Que Manda la bala lejos Ah Esa señora ¿Cómo se llama? No me acuerdo El señor Isidro Que mandaba La bala lejos Que mandaba Bueno Ahorita también Porque Imagínese Cuántas cosas bellas Está recibiendo Entonces Mi querida niña linda Preciosa ¿Cómo es que le decíamos Cuando ustedes Estaban disfrutando De los niños Y la reunión De los niños Y no sé Qué tanto Y nosotros Hablando No Ay Gloria a Dios Por esas visitas Tan bellas Decían Despídase del señor Se acabó el programa Ya se acabó el tiempo Bueno Nos despedimos Despedirme en lo que hiciera Como dice usted No encuentro manera Les invitamos a eso Que busquemos De la palabra de Dios En Todos los días Buscar la liturgia La palabra de la lectura De cada día Para poder estar Conectados a la liturgia Y la palabra Para poder crecer En la fe Bueno Entonces Dios me la bendiga Mi amor Ya se me Amén Un abrazo Un abrazo Ay Le doy gloria a Dios Por Víctor Rafael Aleluya Me dio mucho gusto Que me dijo Que el señor Había orado en él Y va a seguir orando Vamos a ver La gloria de Dios Así que Amén Sigamos orando Por Víctor Rafael Por todos los Por los nietos Y por los bisnietos Amén Amén ¿Usted no le gustaría Orar por los bisnietos Escarle desde ya? Sí Yo estoy orando Ah Así Bueno Para que la bendición Siga De generación En generación Y se Quede esa palabra Efecta Ábrete Amén Bueno El que mucho se despide Pocas ganas Tiene y dice Hemos estado Bajo la bendición Del Dios de Israel Con la protección Del Espíritu Santo En la dirección De la administradora Virgen María De Jesús Salén Me acaba de bendecir El sacerdote Que van a escuchar Ustedes ahorita Aleluya De Jesús De Jesús De Jesús De Jesús